Bienvenidos a una nueva entrega de Recuerdos Pueblo Perinos junto a Alfredo Rizzi. Hablando de caminos, ¿te acordás del viaje al Faro y Don Locino? Ah, sí, sí, sí. Don Alfaro era otra cosa que no tenía otra, ¿cómo se llama? La comunicación con el Faro era acá a Madariaga, que venían las cosas en el tren, ¿viste? Porque Madariago no existía, ninguna de esas clases existía, lo más cerca que tenía era la Valle. Entonces, los signos, se llamaba el hombre, tenía una galera y llevaba las correspondencias, los marineros, porque había marineros que vinieron a hacer el servicio militar ahí al Faro. Entonces, el transporte era todo por, ¿cómo se llama? Por la galera de los signos. Y en la mitad del camino, o sea, en el cruce, más o menos donde están los caminos que van asalados, los tres caminos. Exactamente. Ahí a la izquierda había una señora madridia, presidio, que tenía un boliche. Y en ese boliche, ¿viste?, cambiaba los caballos de tipo este, ¿viste? Porque tendría lugar ahí para dejarlos. Ese campo era de melón, así que seguro que tendría permiso para dejar los caballos ahí. Entonces, él cambiaba los caballos, ¿viste? La gente se bajaba, caminaba un poco, ¿viste? Y no había baño. Entonces, dice, bueno, vamos a parar a cambiar los caballos. Y yo, dice, el que queda miel, miel. Dice, no sea el monte, viste. Lo empandaba. Está bien, le ofrecía el baño, natural. Claro. Seguro. Y después llegaba hasta Alfaro, ¿y volvía? ¿Iba, qué, dos veces por semana? Yo no sé, no, pero más de una vez por semana no creo ni a nadie, me parece, no sé. Claro. Después ya vino Moreira, que lo reemplazó a Rocino, pero era con coche a motor, era distinto. Ah, claro. Y hacía el mismo recorrido y hacía exactamente lo mismo que el otro. Y las chicas de García, que eran siete u ocho hermanas, García Volteiro, Volteiro, estaban en el campo allá, ¿viste? Entonces, Moreira llevaba la correspondencia, llevaba las revistas, llevaba… Todo. Entonces, las chicas, esperando que apareciera Moreira por ahí, corrieron a la tranquila para agarrar las revistas, ¿viste? Claro, las novedades. Las novedades, seguro. Claro, claro. Y el diario también. Por ejemplo, acá, a Austende no llegaba todos los días el diario, ¿se imaginaste? Claro. No me acuerdo cuántas veces por semana ha llegado el diario de Buenos Aires. Y la gente esperando, ¿no? Esperando. Y no había televisión, no había nada. Gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana.